Estamos de festejo, Carlos, después de haberle, prácticamente de haberle rimado la pandemia a China, ¿dónde? ¿Te acordás, no? Del hombre que vamos a saludar ahora. Él trajo la... Él trajo directamente. ¡Ay, chico! ¡Qué ya está en línea! ¡Vamos a aplaudirlo! Un amigo se da esta posibilidad histórica para San Justo, Colón. Mauricio Chementín, detente de Colón de San Justo. ¡Vamos a aplaudirlo, Mauri! ¿Cómo le va, Mauricio Chementín? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo andan ahí todos? Mi amigo Chal, Dinero, todos. Muy bien, muy contento. Recuperando la voz. Recuperando la voz, se nota. ¡Qué de festejos! Se iba a dar, Mauri. Se puede dar más en grande. Ahora San Justo tiene una gran posibilidad, ¿no? Me imagino la alegría y ahora a la espera, ¿no? Sí, sí. Ahora esperando, organizando lo que es el viaje, esperando la confirmación de cuando sea, si es este domingo o el otro, y organizando el viaje. Bueno, ya estuve hablando con la gente del Deportivo Río Cuarto, que es gente amiga, para tener un espacio para entrenar y todo allá. planificando lo que viene, porque es lo más importante, el último paso. Y nada, muy contenta. Acá la gente es muy contenta por haber ganado. Fuimos los mejores de la zona, creo, más futbolera de la Argentina. Y ya es un mérito grande. Y los chicos, te digo sinceramente, tienen el mérito hecho para llevarse el premio mayor. Bueno, esperemos, verdad, esperemos que se dé, Mauri. Bueno, la cruzada es muy difícil. ¿Cómo arrancó a armarse? Contaba cómo llegaste ahí a Colón, porque la verdad es una localidad que vive fuera también el fútbol, en ese clásico importante entre Colón y San Justino. Bueno, hace un ratito me mandaba Gustavito Pueyo, felicitando de festejo, la gente de Colón y San Justo, que lo vive fuerte, lo vive fuerte. ¿Cómo fue tu llegada y el armado del equipo? Porque es una cruzada eterna el lugar donde llegaron. Sí, sí, sí. A ver, el equipo tenía una base de lo que estaba armado, que había sido campeón en el Liga de Santa Fecina, no este último torneo, sino el anterior, que fue la clasificación para este regional. Y yo traje, agregué al equipo a Gonzalo Chávez, al arquero, a Cristian Sili, que con los dos nos ha tocado ascender con San Martín de Formosa, del Federal B y al A, a Guido Rancés y a Nacho Mena, esos cuatro chicos que no están fichados en Liga, y la base de este equipo, los otros son todos los que han salido campeones en la Liga, tienen una calidad extraordinaria de jugadores. Y nada, cuando hablé con Martín Baroni, que es un amigo mío, a mí acá me quieren mucho desde el 2012, cuando tuvimos la posibilidad de salir campeón en los 100 años del club, acá le cambiamos el paradigma, esto porque acá los dos clubes cumplían los 100 años, y nada, Colón agarró el lema campeón del centenario desde ese momento, y la cuestión se fue agigantando con el tiempo. Hoy cualquier ropa, cualquier cosa que voy a Colón de San Justo, dice campeón del centenario, y yo fui el técnico, y a mí acá me quieren muchísimo, y yo trato de devolverle con trabajo. La verdad que me quieren de una manera increíble, y yo acá me siento muy bien. Mauri, bueno, lo mejor para lo que viene, no queríamos saltearlo, porque la verdad ha sido un gran año, sabemos que le falta un empujoncito a esta historia, que esperemos determinar de la mejor manera. ¿Quién es el rival, Mauri? ¿Quién es el rival? Bueno, ya que no se sabe todavía si es este finde o el otro, pero ¿ya tiene rival ya? No, está a la espera, ¿o qué pasó? Se suspendió, porque nosotros jugamos con el campeón de la zona patagónica. El campeón de la zona patagónica no salió todavía, porque en el primer partido, la gente de Deportivo Rincón de Neuquén, se le subió arriba al colectivo con revólver, a lo de Jorge Newell y como de los Rivalavia, cosas que pasan en este torneo, ¿no? Pero a la vuelta ahora, ayer, los de Newby le devolvieron la atención y el partido se suspendió, se le metieron al vestuario, le robaron la ropa, le pegaron a todo, entonces Deportivo Rincón va ganando 2 a 0 del primer partido, el segundo no se jugó, pero es con alguno de ellos dos, no sabemos qué van, y es en Río Cuarto, en la cancha de estudiantes. En un principio creemos que es este domingo, pero bueno, con esta situación, capaz que se pasa más adelante, va a resolver el Consejo Federal. Bueno, a la espera, me dicen, hay que estar atento a esa resolución, Mauri, me dicen que hay que estar atento a esa resolución, Diego, la dejo un poquito para esperar, felicitaciones, Mauri, un gran formador, un gran técnico, una excelente persona, abrazo el profe Lares, el profe Alejandro Lares, te manda, Mauri. Un saludo para Alejandro, si es un amigo. Con todo este quilombo, ya está que Hacienda San Justo, dice uno, abriendo un poco el paraguas, de lo que puede llegar a ser una sanción, no sé, veremos qué pasa con ese partido que nos contaba Mauri. Mauri, bueno, te manda un saludo a la gente de San Justo, dice, obviamente, un abrazo gigante, gracias por el regalo, de este momento que están viviendo, los amigos de Colón de San Justo, que seguramente, se van a, ¿cuánta gente metieron en los últimos ahí en Colón de San Justo? No, el último partido, la final, no sé, no puedo calcular, no te puedo calcular cuánto había, pero estaba llena, llena total la cancha, en el sector local, en el sector visitante, había 50 personas, que es lo que te permiten llevar de visitante, que eran todos de Benur, pero estaba todo lleno, se vivió una fiesta increíble, con un recibimiento, la gente, acá revolucionamos, esta ciudad, que es muy futbolera, pero está, a ver, están todos locos con esta situación, y nada, este equipo, este equipo, y lo que hace, y la entrega que tiene, la gente se tiene, identificada, porque, sinceramente, yo, se merecen todos estos pibes, y yo estoy orgulloso, de ser la cabeza de este grupo, y dirigirlo, porque, hacen un esfuerzo descomunal, y hay muchas historias, de muchísimos sacrificios, en el medio, que, que no las contamos, ni las decimos, pero hay mucho, mucho sacrificio, mucho esfuerzo, por, por llegar a este objetivo. Te manda, desde Candiotti, en el Campañón, Seba también, profe, otro más, te manda acá, para, el amigo, del, 741, futuro de T de Colón, dice en Santa Fe, abrazo a Mauri, no te da el nombre, pero te manda, saludos también, Mauri. Bueno, 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 muchísimas gracias, por los saludos, y nada, estamos, ya, festejamos anoche, y nada, hoy ya tenemos, esta noche, nos encontramos en el gimnasio, empezamos, con flexibilidad, y todo, no vamos a dejar, nada, librado de la sala, ni un día, sin entrenar, porque así lo hicimos, desde el primer día, desde el primer día, no paramos, un solo día, entrenar, y, y, bueno, los resultados, se ven. Bueno, estamos viendo las imágenes, de sensación, sensación de liga, pican, la verdad, una buena, muy buena transmisión, con linda, linda imagen, lindas cámaras, todos los chiches, así que, bueno, le agradecemos las imágenes, también, porque las podemos ir compartiendo, en el canal de YouTube, de la Sol, saludo de parte, del papá de Valentín, por Pato, te mandan, vale, a ver, para, Capo Mauri, un abrazo enorme, Pablo, excelente persona, Pablo, no me da su apellido, pero bueno, te manda saludos, Pablo también, bueno, mandamos saludos a Pablo, claro, hay que ser, Pablo, ahí a ver, Pablo Frattini, claro, Pablito, gracias por, Pablo Frattini, me primo gustado, ahora sí, ahora sí, ahora está, bueno, otro día, vamos a esperar, que suceda, lo que queremos que suceda, y nos vamos a meter, con más tiempo, con Chementín, las historias de Chementín, por distintos lugares, de la Argentina, y el mundo, Carlos, con él acá en vivo, vamos a hablar de, prácticamente es el culpable, no, es por eso, no, trajo el bicho, alguna vez vamos a traer, la historia de ese famoso pato, que trajo, de China, por favor, chico, el chip lo pudo ubicar, el chip ese que andaba, el chip, lo ubicó, se lo comió la tonta, el pato, y ahí empezó todo, y ahí arrancó todo, ahí arranca, no lo vamos a hablar, porque ahora está en un momento fusivo, no vamos a, no vamos a tratar, si, negro, si Charlie Núñez, no se contagió, es porque yo no traje el COVID, no, no, que no sabemos, si no se contagió, no, no, si sobrevivimos, sobrevivimos, y quiero hablar de un confuso, se hablaba de un rumbo confuso, en la que era, Formosa, por allá, sí, sí, bueno, ya está, dejalo ahí, sí, sí, te dice, bueno, pero tengo, Sajuto, hermano, campeón de, de los cien años, pero metámonos en las finales, ahí tenés la prensa amarilla, si me tiene, para que no vea amarilla, nos cuidamos, ahí me pasan información, también, guardame que se define, con aquel otro partido, abrazo Mauri, abrazo, un abrazo, y gracias por el llamado, saludos para todos.